Hola familia, hoy en Domingo de Parrandas Típicas con un cantautor de trayectoria, con un productor excepcional, les hablo nada más y nada menos que de Jorge el Pitufo Balbuena. Bienvenido Jorge a Domingo de Parrandas Típicas. Bueno Toño, muy buenas tardes para todos tus oyentes, tus seguidores, todas estas personas que a través de tu programa Domingo de Parrandas se enteran y disfrutan de nuestro folclor vallenato y el amor que tú le tienes a nuestro folclor, Toño. Muchas gracias por tu invitación. El placer es nuestro Jorge tenerte en este espacio para ustedes, para difundir nuestro folclor vallenato. Pero ¿cómo nace musicalmente hablando Jorge Balbuena en el vallenato? Bueno, nace en Valle de Upar, hijo de un guitarrista valenciano, parrandero, bohemio, mi papá Sebastián Balbuena, de una madre villanuevera, del cafetal, Sara Quintero. Nace enviado de Dios para la música, que me di cuenta que lo que yo hoy he hecho en la historia de nuestro folclor, lo ha hecho Dios en mí, para ustedes. Porque yo cuando comencé a descubrir, a descubrir en mí que había un don, tenía yo escasamente ocho años por ahí. Eso lo hice en la finca donde orgullosamente me crié, que fue entre la finca de mi papá en la vía del desastre y la finca de mi abuelo, por ahí mismo. Eran fincas cercanas. Ahí me crié yo. Yo creo que después de seis meses, siete meses por ahí, yo me fui para la finca. Y estuve todo ese laxo de tiempo en el monte. Ahí descubrí yo que Dios me había regalado un don de canción y ahí hice mi primera canción. Jorge, ¿cuál es la primera canción que te graban? ¿Y si fue difícil o fácil conseguirlo? Pienso que el plan de Dios no es difícil. El plan de Dios es solamente esperar de Él lo que realmente tú tienes como misión en la vida. Yo no fui inicio. Obviamente fui perseverante en lo que me gustaba. Obviamente quería mostrar lo que hacía. Lo mostraba. Yo me llevé desprecio de muchos. Hasta del mismo Margele. Me acuerdo yo, mi hermanito, mi compadre, mi hermanito, que lo quiero mucho. Él no creía en mí. ¿Cómo va a ser? Porque yo pasaba por la señora Hilda en la 28 del Simón Bolívar. Yo pasaba con una guitarra en el hombro. Por ahí yo vivía. Por ahí vivo Margele. Voy a coquetearle. Y le pasaba, pero él me veía muy muchacho. Él no creía que yo a mi edad podía tocar guitarra o podía tocar bajo. Bajo sobre todo. Y él no creía. Y hasta una canción le hice. Esa fue una de las canciones que hice que de pronto ni Omar sabe. Pero le hice una canción que yo era muy muchacho y por eso Omar nunca creyó que yo fuese compositor. Familia, hoy vamos a hacer un recorrido por un catálogo de éxitos de nuestro invitado. Que estoy seguro, Jorge, que a muchos les va a ocurrir de que, ah, y esa canción es de él. Y esta también. Y esta. Pero si ese es un grande. Tráenos al presente la primera canción éxito de Jorge Balbuena. Bueno, la primera canción éxito, llamado así, por su propio nombre, Éxito Nacional, la grabó Omar Gélez y Miguel Morales. Una canción que ya donde Marcos Díaz y Bolañito ya me habían grabado una. La gente le gustó, pero no fue un éxito nacional. A cambio esta sí fue un éxito nacional. Ahí fue donde conocieron a Jorge Balbuena como compositor. Me llere con tus ojos y te veo llorando. No lo hagas más, no lo hagas más. Marchiste está mi alma por lo que ha pasado. Triste el momento quedará. Sentía mi vida en la felicidad. Promesas que quedaron en nada. Hasta ahora quedé ni un ave que al volar no eleva si cortaron sus alas. Por un error borrándose tú todo el amor que en mi alma llevo. Jorge, existe alguna canción no compuesta por Jorge Balbuena que cuando tú la escuchas, tú dices, esa canción parece mía. Esa canción parece que la compuse yo. ¿Cómo? ¿Existe esa canción? Bueno, porque es que hay muchos temas de compositores que le marcan a uno también la vida. Aparte de que uno es compositor, uno también se identifica con un sentimiento de los demás compositores. Una canción que hasta lloré yo, me acuerdo yo. Cuando yo no era de pronto, no tenía esa cantidad de canciones en ese momento, pero yo recuerdo que esa canción a mí me hizo llorar. Que es del Chichio Valle. La grabó Rafa Lorozco y Israel Romero. Hoy me siento confundido, yo no sé. Esa canción a mí me mató, o sea, esa canción me hizo llorar y en ese entonces eran amores de muchachos. Y esos amores de muchachitos, de colegio y de encaje, eso era puro llanto. Porque cuando uno peleaba ya uno terminó y ya no vuelvo más, ya no quiere volver conmigo. Eso sí, eso dolía antes. Y antes uno, para saber si de verdad ella quería volver con uno, tenía que ir a la casa y para ver si estaba. Porque ahora no, el celular todo lo pone fácil y ya cortó las distancias, cortó el sentimiento, ya los amores no son los mismos, nos vimos, nos vemos, nos conocimos, me bloqueó, chao y pum. Pero antes no, uno se enamoraba y voy al colegio, nos veo la hora que no estaba pendiente de la tarea, sino pendiente del recreo, para verla. Y para ver si ella se dejaba ver, porque a veces no se dejaba ver. Cuando estábamos bravos, por ejemplo, me acuerdo mucho de esa canción. Hoy me he confundido, y yo no sé qué es lo que estoy cantando. Si nosotros decidimos, que nuestro amor se hubiera terminado. Sin embargo, no he podido, no tengo fuerza, no te he olvidado. Yo sigo soñando contigo, con tu presencia, acá a mi lado, y por eso estoy aquí. No, no, yo lloraba y lloraba. Qué hermosa. Entonces, ahí me doy cuenta yo que las canciones, a pesar de que uno es compositor, también tiene canciones de otros compositores que a uno le llegan, como también Mi hijo se creció, Mi niño se creció, de Gustavo Gutiérrez, de que una canción que, yo le dije, hijo, yo nunca te pude hacer esa canción a ti, pero te la dedico. Entonces, me ha tocado ahora hacerle canción individual a cada uno de ellos, para poder... Para tenerlos contentos. Sí. Entonces, esa canción a mí también me hubiese gustado hacerla en la vida. Jorge, una de tus facetas poco conocidas es que interpretas también el acordeón. Y aquí tenemos una sección que se llama acapella. Quisiéramos que acapella nos interpretaras uno de tus grandes éxitos con el acordeón. Que sí, Toño. Esta canción me la grabó el cacique de la Junta de Un Medio Día. Una canción que marca mi historia, marca mi historia total, como persona y como compositor. Es tu carta de presentación. Es mi cédula musical, diría yo. Y una canción que se llama Gracias, Señor, que la hice a mi vida. Y gracias a un consejo, pues, la plasmé. Y ese consejo sirvió para muchos, porque esta canción ha sido exitosa en los hogares. Voy a cantarla con mucho gusto. Ay, me contaba un señor lleno de experiencia y sabiduría. Con cuestiones de amor no se debe jugar con el sentimiento. Y yo jugué, por eso hoy en día me arrepiento. Pero cuando lo siento que a veces quisiera volver a nacer. Ese mismo señor fracasó cuando no ven, por ir a despertando. Le brindaba un amor, pero se confundió y siguió su camino. Y yo jugué, por eso hoy en día me arrepiento. Y yo jugué, por eso hoy en día me arrepiento. Y yo jugué, por eso hoy en día me arrepiento. Hablar de Jorge Balbuena dentro del Folclor Vallenato es hablar de éxitos. Y de un compositor de catálogo. El tiempo es corto, Jorge. Para profundizar en cada una de esas obras y de esas páginas hermosas que has escrito. Quisiera que nos regalaras un mosaico con alguna de tus canciones románticas preferidas. De toquemos, por ejemplo, lo que te hizo Yanka, lo que te han grabado estos cantantes. Villazón. Villazón, en fin. Bueno, claro que sí. Esta canción me la pidió Maño Torre, que Dios lo tenga en la gloria, cuando Giancarlo Centeno iniciaba su carrera artística. Cuando Binomio de Oro iba a renacer como el nuevo Binomio de Oro. Dice, necesitamos una canción para Giancarlo Centeno, un muchacho de Villanueva. Yo le vi esta canción que dice... Ayer vi pasar tu cariño caminando hacia el mar. Como si quisiera volar y ser libre, y ser libre sin parar. Como si quisiera buscar un rumbo distinto en sí. Como si quisiera marcharse lejos de mí. No te vayas, que mi corazón te necesita perderé el color de tu sonrisa y tus ojos miel no me mirarán. Ya que te vas de mí, tú tendrás la razón. Y no pude evitarlo, tú quise y tú decidiste dejarme y buscar otro rumbo. Hiriendo mi corazón, no será lo mismo. Yo te veo tan grande, tan incomparable, difícil de igualar. O esta canción que me grabó, Iván Villazón. Yo busco un amor que me quiera y me comprenda. Y en ti encuentro lo necesario para mi vida. Aunque no te conozca yo, te hablaré de mi pasado. De mi pasado triste, sí. De mi triste pasado. Pero yo sé que tú eres distinta. Pero yo sé que tú me amaran de verdad. O esta. Nunca imaginé que me cansara. De tanto esperarte. De tanto decirte. Que eras la mujer que yo adoraba. O esta. Quise experimentar la fórmula más grande de vivir. Tranquilo sin seguir pensando en ti. Y no puedo lograrlo. Imposible evitarlo. No te puedo olvidar. Y una canción que me grabó Poncho Celetti y Emiliano. Se llama Nimpío. A pesar que no me quieren, no voy a llorar. Si te fuiste de mi lado, tú sabrás por qué. No fue por falta de amor. No fue por falta de caricia. Porque yo te vi. Hay una canción que me grabó Enaldo Barrera, Dios medito. Que eso pegó después de 20 años. Una sorpresa para todos ustedes. Sé que tienes todo para ser muy feliz. Sobre todo mi cariño, mi sincero amor, te digo. Porque lo puedo sentir. Si no peleamos, linda. Le sacamos más provecho a nuestra vida. Si no peleamos, nena. Nos amamos más y más, más y más. Jorge, permíteme que te denomine como el compositor de las décadas. Porque desde que apareciste en el folclor vallenato, Jorge Balbuena se ha caracterizado por hacer éxitos en distintas épocas de tu vida. En distintas épocas del folclor. ¿Cuál es el secreto? Hombre, sí, Toño. Es realidad. Una realidad. Porque desde que comencé a hacer por un error. Me llenes con tus ojos y te veo llorando. Comenzaron a pasar los días, los años. Y hice también con Beto Sabereta. Los me puse a contemplar el cielo. Después viene con Giancarlo Sendero. Ayer vi pasar tu cariño. También viene Zuleta. Cuando llegaba diciembre lloraba. De ver mi padre triste. Y viene, y viene, y viene Farío Ortiz. Esperé que llegara la noche para visitarla. Muy alegre. Y todos y todos, Miguel Morales. Todos. Y después nace una nueva generación. Con Peter Van Jarre, Silvestre Dangón, Luis Fercuello. Soy de ti, hasta que el amor pierda tu valor. Después viene Silvestre y me graba. Lo que nunca se creyó, hoy es una realidad. Lo que nunca se pensó, hoy es amor de verdad. Cuando yo te conocí, no me interesaste nada. Hoy me hace muy feliz, cada día te amo más. Y continúa la nueva generación. Mono Zabaleta, Churodía. Viene Martín Elía. Y me graba una canción que se llama Diez Razones para Amarte. No me quedé espacio para nadie. Soy solo tuyo. Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte. Que se ha convertido en un éxito nacional. Yo pienso que en un clásico de hoy. Pero también está Peter Van Jarre, con razones para odiarte. Ah, pero espérame un momentico. Adicionalmente a eso, ¿eres un compositor que fabrica canciones o es porque le llega la musa? Fabricar canciones es mecánico. Y dejar que la musa o que fluya es de Dios. Es diferente sentarme en un computador o meterme en un estudio a escuchar canciones de otros compositores y a sacar de ahí. Hay muchos compositores que son unos profesionales en ese ámbito, que escuchan hasta sus propias canciones y sacan de ahí diez. Entonces, yo la única canción que he hecho después de una canción mía se llama Razones para odiarte, que hace parte de Razones para Amarte. Pero fue porque Peter Van Jarre me dice, imagínense, dicen los muchachos aquí que les va a tocar hacer entonces Razones para odiarte, porque ya Razones para Amarte la grabó Martín. Entonces, en el momento no me impactó porque no, yo no estoy acostumbrado, pero después dije, caramba, me suena Razones para odiarte. Y allí nació Razones para odiarte. Esa canción, aparte de que sí fue como fabricada, fue fabricada, pero la idea fue de una fábrica, pero el sentimiento de la canción no fue una fábrica, fue, fluyó. Fluyó de mi alma, fluyó de... Fue un sentir. Fue un sentir, un sentir a pesar de que no lo vivía, pero fue un sentir del compositor. Entonces, no, definitivamente los dones de Dios no se fabrican. El don de Dios es un plan de Él y hay que dejar que Él salga poco a poco, que salga, que fluya. Obviamente, darle las gracias a Dios, creer en Dios y ganarte y seguir manteniendo tu plan de Dios. Jorge, sabemos que estás en un proyecto como cantautor que eres, de sacar un trabajo discográfico propio, con temas de otros compositores, con temas incluidos desde luego tuyos. Y te dejo las puertas abiertas para volver a Domingo de Parrandas Típicas a presentarle a tus seguidores tu nuevo trabajo. Gracias, Toño, de verdad, por esta invitación y este apoyo, este gesto tuyo tan especial. Claro que sí, voy a venir con muchas canciones, pero poco a poco. Hay una canción que se llama El regalito de mi Dios. Esperen próximamente esa canción que voy a meter todo el corazón para ustedes. Y vienen muchas más, acompañado de Giancarlo Centeno, de Fabián Corrales, de Beto Zabaleta. Vendrán muchas sorpresas. Jorge, gracias por dedicarnos un tiempo aquí en Domingo de Parrandas Típicas. Pero hay una pregunta que no puede faltar porque es la realidad de la vida y es la muerte. ¿Cómo le gustaría a Jorge Balbuena que lo recordaran después de esta? Hombre, Toño, es una pregunta muy profunda, una pregunta que hace un resumen de la vida, hace un resumen de nuestro pasado, de nuestro presente, de nuestro futuro. La muerte la entendí cuando comencé a conocer de Dios. La muerte es parte de la vida. Afortunadamente Dios me dejó la manera de dejar huellas con su don. De pronto tengo tiempo de arrepentirme de mis huellas como padre, como esposo, que son diferentes al don que Dios le da a uno. Uno sin conocer de Dios comete muchas, muchas faltas. Pero hoy que conozco de Dios estoy cada día luchando por el día que me llegue la muerte, estar libre, libre de pecado, estar a paz y salvo con mi familia, a paz y salvo con mis amigos, con mi propia paz interior. Mis canciones ya son una realidad, las canciones ya sonarán toda la vida, pero eso no es la huella de mi alma. La huella de mi alma está en mis ejemplos como persona natural. Porque si yo tengo tiempo de morir habiendo remediado mis errores como persona humana, como persona, como hombre, como padre, como esposo, como amigo, voy a morir feliz porque la muerte es compañera de la vida. Quiero morir en paz y salvo con Dios, con una paz interior. Por eso cada día trato de superar mi fe, de buscar a Dios, de ir echando a un lado el pecado, aunque de pronto las cosas no se vean como son, pero las cosas de mi corazón están plasmadas en la búsqueda de Dios, de mi muerte sin pecado, de mi muerte en paz. Por eso el día que Dios me llame, lo único que deseo es morir libremente. Y ahora nuestra acostumbrada parranda típica, donde nuestro invitado Jorge Balbuena nos deleitará con un mosaico de éxitos, todas de su autoría. Veamos. Vale, Toño Ibarra, muchas gracias, mi hermano. Yo creo que no me alcanza el corazón para adorarte, mi amor, por lo buena que tú has sido conmigo. Tú me dedicaste sin temor toda tu vida, tu valor. Allí está Dios de testigos. Quiero agradecerte por haberme dado tanto amor, por comprender toda mi realidad, por aceptarme tal cual como soy. Con errores y virtud de gracia, por eso te doy. Me siento amado, amado, de verdad. Yo creo que el hombre más feliz yo soy. Eres dueña de mi tiempo y de mi vida. Eres todo lo que quiero en este mundo. Eres bella, dulce, amable y comprensiva. Eres todo lo que quiero, eres mi orgullo. Contigo aprendí a querer, todo, 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 todo. El amor, el abandón, todo, 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 todo. Calidad de vida. Que Dios me perdone en todos los pecados, que me perdone la mujer que amo, por los malos momentos que por mí han pasado. Eres gado tiempo, ¡Ay, me duele en el alma, lo juro por Dios! Todos los instantes que no pude darte, amor. Yo, sin ti no ser igual, no quiero ni pensar que no estés en mi vida. Sé que no podría aguantar la triste soledad la triste soledad. Si tú te marcharías por ese cambiado. Todo, 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 no habrá modo que te sientas sola, no me marcharé de ti. Calidad de tiempo. ¿De qué sentimiento se le acaba el tiempo? Calidad de vida. Calidad de vida. Porque hay heridas. Todo el mismo beso. Calidad de vida. ¡Ogambi! Yo me puse a contemplar el cielo. ¡Cállate de vida! Calidad de vida. 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 Yo me puse a contemplar el cielo, pensaba solamente en ella y en su carita de ángel. Es lo más bonito que yo tengo, no es que cada día más quiero, pero me duele que cambie. A veces llego y la encuentro muy triste y rabiosa conmigo, y le pregunto y ella no me dice cuál es el motivo. Yo no quiero que cambie, sea la misma conmigo, como estábamos antes, mejor, igualito que antes. Hay más de diez razones para amarte, mi amor. Padre Toño Ibarra, Dios los bendiga por este programa, mostrarle al mundo nuestro folclore y nuestra historia. Yo siento que volví a nacer desde el momento en que te conocí, mi reina linda. Desde que de ti me enamoré, toda mi vida te la entregué. Desde ese día, no me quedé espacio para nadie, soy solo tuyo. Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte, sé que Dios te hizo fe para mí, eso no lo dudo. Porque de otra no hubiese podido enamorarme, de eso que este amor me yo perdure todo el tiempo, que jamás se borre lo que siento. Y eso es en mi todo momento, que razones para mí vivir, para descansar y despertar. Y hay razones para ser feliz, disfrutando tu amor nada más. Conocerte, enamorarte, comprenderte, valorarte, respetarte, consentirte, extrañarte, pensarte, serte fiel y tenerte. Y hay razones para amarte, lo juro. No me quedé espacio para nadie, soy solo tuyo. Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte. Muchas gracias. Segundo a segundo, más despienso. Ahí, ahí, con tus sonrillas, ahí, ahí, con tus miradas, ahí, ahí, como la brisa, suavemente me estás ganando, ahí, ahí, ahí. Ay, ay, con tu mirada Ay, ay, con tu ternura Ay, ay, con tu locura Suavemente me estás ganando Ay, ay, ay